Facua Consumidores en Acción ha denunciado a Lucera ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y varias autoridades de consumo autonómicas por publicitar sin IVA el precio de la cuota fija mensual que cobra en sus tarifas de luz. La asociación ha podido comprobar que la web de Lucera recoge en uno de sus apartados el reclamo Te ofrecemos la energía renovable al mismo precio que la compramos más una cuota fija mensual de 4,90 euros. Sin embargo, en apartados posteriores y en un tamaño de letra muy inferior, Lucera indica que el precio final de la cuota Lucera con el IVA incluido es de 5,93 euros. Así Facua advierte de que la Eléctrica anuncia unas tarifas que impide que los consumidores puedan conocer de forma clara cuál será el precio final que deben abonar como cuota adicional en caso de que decidan contratarla. Los usuarios solo sabrán el precio final de la tarifa si hacen un esfuerzo por localizar la información en la que se indica el importe con los impuestos incluidos, lo que les dificulta a la hora de poder comparar con las ofertas de otras compañías del mercado libre o con la tarifa semirregulada PVPC. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su artículo 20, que regula la información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios que ésta debe indicar el precio final completo incluidos los impuestos.